Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo las nuevas filtraciones que salieron con el último mantenimiento Las cuales incluyen que, posiblemente, uno de los personajes que muchos habían estado preguntando De que, oye, este va a ser desbloqueable en algún punto Posiblemente ahorita la respuesta ya sea, sí, sí va a ser desbloqueable Pero bueno, como siempre, fuente de todas las filtraciones las encontrarán en la descripción de este video Empecemos por orden de aparición Primero tenemos las nuevas misiones de circuito Ya sabemos que pronto van a salir estas misiones de circuito Y ahora, en lugar de Yusei, va a ser Chibi-Jack Después de Chibi-Jack, seguirá Chibi-Akiza Ya está todo preparado para ellos Lo único que hace falta son los tableros y las fundas de todos estos personajes Pero todo lo demás ya está listo Incluso ya tenemos el multiplicador Cada vez que se cambia de personaje, van a poner a su monstruo As como el multiplicador de por 5 de ese momento En este caso con Jack, va a ser el Red Demon Dragon Y cuando ya sea Chibi-Akiza, va a ser el Black Rose Dragon Luego tenemos nuevos íconos Tres nuevos íconos para ser exactos Al principio yo pensaba que el de los tronos era para nuevos reyes de duelos O sea, cuando llegabas más veces a reyes de duelos te van a dar estos nuevos íconos Pero, debido al primero, el primero estoy casi seguro que es por cartas prismáticas Y ya con ese pensamiento, creo que los siguientes dos también son de cartas prismáticas Ya que tienen mucho oro en el suelo Entonces, creo que ahorita había hasta ícono de 300 cartas prismáticas Entonces, creo que ya con esto ya son 600 o incluso 700 cartas prismáticas que puedes tener Y tienes todavía un ícono Pero bueno, a ver quién saca estas cosas rápidamente Según yo ya había gente que tenía los otros, los anteriores íconos Entonces, tal vez haya gente que tenga incluso estos de los tronos Pero, hay que esperar Cuando se sepa, ahí les estaré dejando en un comentario Por cada cuantas prismáticas sale cada ícono Luego tenemos nuevos ídes de objetos Primero es joyas EX del RDGP Ya sabemos que esto es para el evento de PvP de los duelos en moto Los Raiden Duelos O los Turbo Duelos Como sea que le digan Y luego tenemos otras joyas EX para el duelista desconocido Ahora, esto está un poco raro porque ahorita que pasó el duelista desconocido No teníamos joyas EX De hecho, nunca hay joyas EX para los personajes que están rondantes Eso quiere decir que lo más probable es que ahora ya no va a ser un duelista rondante Sino vaya a ser un duelista de portal Y precisamente el siguiente objeto El Neuron Gear Seguramente ese objeto va a ser para poder pelear contra el duelista desconocido ¿Y por qué esto es del duelista desconocido? Bueno, porque aunque en la película también hayan mencionado el Neuron Gear Que es lo que tiene Kaiba en la cabeza y también lo que se le pone a Yugi Eso es algo como extra dentro de la película, nada más lo mencionan una vez Te lo explican y luego ya siempre nada más está puesto en la cabeza de Kaiba y listo Pero dentro del manga esto es lo que prevalece O sea, prácticamente te lo están recordando una y otra vez Entonces creo que va muy bien con el duelista desconocido Y para darle más soporte a esta teoría Pues abajo tenemos tableros y fundas de precisamente el nombre del manga Transcendent Game Entonces, está claro que ahora el duelista desconocido no va a ser un duelista rondante Si no va a ser un duelista de portal Lo que podemos inferir que puede que sea desbloqueable Muchos me preguntaban, yo les decía de que lo más seguro es que no Porque ya tenemos a Cera Y por lo que tenemos hasta este momento Parecía que Cera iba a ser desbloqueable Pero no el duelista desconocido Pero no quitábamos el dedo del ringlón De que en algún punto iban a poner a este personaje Ya que habían muy pocos personajes Y sería muy tonto desperdiciarlo En una base de eso, sino que también tenemos habilidades nuevas Y básicamente es para este nuevo duelista Experto, super consciente Estas habilidades son muy parecidas a las de Cera Pero sí tienen un poco de diferencia Además que las de Cera sonaban mucho a Kubik Esto simplemente es como, ah sí, nada más Dusa Y lo que pasó en el manga Y ya Entonces, la primera simplemente empieza el duelo con Dusa En el campo, no es la gran cosa La segunda es muy parecida De hecho, tiene casi el mismo nombre Super Conscious Expert Pulse Rising Dice, comienza el duelo con Dusa Pero tiene un ataque de 8800 Esto pasa en el manga Dice, este monstruo no puede hacer daño a tu oponente Por daño de batalla Ojo, nada más por daño de batalla Y luego dice, si este Dusa destruye un monstruo en batalla Tu oponente recibe daño de efecto Igual al monstruo destruido No especifica ataque o defensa Pero supongo que es igual al ataque del monstruo destruido Así que, vale Esta la siendo muy poderosa Podría ser que no nos la den Ya que, según yo, hay cartas que pueden transformar El daño que tú haces en daño de efecto Y lo único que dice aquí es Daño de batalla Entonces, si transformamos el daño que vamos a hacer en daño de efecto Sí lo va a hacer Por lo tanto, sería demasiado poderoso Y no dice que el ataque baje Así que, tenemos un monstruo muy, muy poderoso en el campo Desde el turno 1 Esta habilidad es muy parecida a la de los hermanos paradoja Que también empezamos con un monstruo muy poderoso Pero por lo menos con hermanos paradoja no tenemos mano Con este sí vamos a tener mano Así que, por eso es que se me hace un poco raro Y pienso que puede ser para Prana El duelista desconocido Para que lo use contra nosotros En nivel 50 o algo así Luego tenemos otra habilidad Pulse Release Dice, puedes usar esta habilidad Si tus puntos de vida son 2000 o menos Multiplica por 3 el ataque de un monstruo Hasta el final del turno Este monstruo no puede hacer daño de batalla a tu oponente Si este monstruo destruye a un monstruo en batalla Tu oponente recibe el daño de efecto igual al monstruo destruido Básicamente es la misma habilidad que acabábamos de ver Nada más que sin ser tan poderosa Tenemos una restricción de puntos de vida Y también el aumento de ataque es hasta el final del turno Así que esta sí la veo posible a que nos la den Y es prácticamente la misma que la anterior Y también tenemos otra habilidad que no tiene descripción todavía Pero lo escucha muy parecido a la habilidad que habíamos visto De empezar con Duzza Y que tenía 8800 de ataque Así que creo que es la misma O tal vez es una muy parecida Y ya con esto ya confirmamos que estas dos habilidades van a ser Para que use el Duzza desconocido contra nosotros Pero bueno, pasando a otra cosa También tenemos dos habilidades que son para Dark Side of Dimension No tienen descripción todavía Pero una es para Dragón Blanco Alternativo No sabemos que onda con esto Ya que ya tenemos una habilidad que transforma al Dragón Blanco En Dragón Blanco Alternativo Así que no entendería para qué es esta Pero la otra se ve muy interesante Que es la de Mis Dragones del Trueno Esta habilidad puede ser un gran soporte que necesite los Dragones del Trueno Esta habilidad podría meternos las fusiones que necesitamos Para los Dragones del Trueno Posiblemente esto llegue muy pronto Para que ya podamos usar todas las cartas que tenemos ahorita de Dragones del Trueno Podamos hacer fusiones y cosas así Habrá que esperar a ver cuándo nos dan esta habilidad Y habrá que esperar a ver qué es lo que hace esta habilidad Y bueno, hablando de habilidades que no tienen descripción Tenemos otras tres habilidades Alas que vuelan al cielo Cyber Ángel Ritual Brash Y Estrategia Ataque Super Conductor Y uff, yo creo que esto va a dar también soporte Que necesitan alguno de estos decks Por ejemplo, Super Conductor con Tirano Halsberry Pues casi nunca se usa Así que esperemos que esto le dé muy buen soporte Y Cyber Ángel Ritual Brash Siento que está muy poderosa la carta como para que nos la den Así que estaría bien que primero nos la den como habilidad Pero vamos a verla de una vez Cyber Ángel Brash Tiene 3000 de ataque, 2000 de defensa Y es de 10 estrellas Por lo tanto necesitamos que el querubín esté libre Para poder hacer esto Para sacrificar uno de 8 y el querubín de 2 Pero bueno, también podríamos usar una de las Cyber Ángeles de 6 Con un monstruo de 4 Senju o la cadena Gishki Esa carta dice Puedes convocar por ritual usando ritual de ángel mecánico Si esta carta es convocada por ritual Puedes destruir tantos monstruos boca arriba que controle tu oponente Como sea posible que hayan sido invocados de modo especial desde el extra deck Y si lo haces, inflige 1000 puntos de daño a tu oponente por cada uno Eso quiere decir que puedes hacerle 3000 de daño a tu oponente Ya con eso está muy poderoso Pero aparte dice Y si haces eso Esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada una de tus Battle Phase O sea, aparte que le están destruyendo sus monstruos Aparte que le están haciendo daño de efecto Esta cosa va a poder atacar más de una vez Así que si tienes monstruos invocados de modo normal Te los va a destruir y aparte te va a poder atacar directamente Es casi seguro La única manera que te puede salvar es con cartas boca abajo Y aparte dice Una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador Cuando una carta o efecto es activada Que vaya a destruir una carta en el campo Puedes barajar dos monstruos rituales desde tu cementerio a tu deck Niega la activación y si lo haces destruye esa carta Holy moly O sea, aparte te está protegiendo de muchas cosas Y está claro que para convocar esta cosa Ya sea que uses 6 y 4 o 8 y 2 De todas maneras vas a haber usado uno de los monstruos rituales Así que sí o sí vas a tener mínimo monstruos rituales en el cementerio Seguramente vas a tener a otro también Entonces vas a poder negar una destrucción Yo creo que por eso no la van a querer soltar luego Pero van a probarla Van a decir, ah, ¿sabes qué? Te la vamos a dar en habilidad Vamos a ver qué tan poderosa va a estar para el meta de ese momento Y luego vemos si la liberamos Y bueno, desgraciadamente las otras no podemos saber más o menos cómo vayan a ser No sabemos qué monstruos nos puedan dar Y la primera no la he mencionado porque la verdad no sé de qué personaje puede hacer Con alas y por el hecho de que todos son de GX Bueno, los últimos dos son de GX Podría ser que esta habilidad sea de Jaden Y que sea una habilidad para héroe elemental Wingman O alguna otra evolución de Wingman Pero bueno, díganos ustedes en los comentarios ¿A quién le suena el nombre de esta habilidad? Y estaba hablando de Jaden porque también hay otras dos habilidades Ya la habíamos visto antes, estas dos habilidades Pero creo que ahorita ya estaban mejores escritas Antes estaban muy mal escritas Así que vamos a recordarlas Y con esto prácticamente podemos inferir que efectivamente la de las alas anterior Sí puede ser de Jaden Pero bueno, Neospatian Onslaught Desde el turno 2 en adelante al principio del turno Puedes convocar al azar al campo Cuantos monstruos sean posibles de la lista de abajo Nada más puedes usar esta habilidad dos veces por duelo Y puedes convocar a cualquier Neospatial Aquadolphin, Air Hummingbird, Glow Moss, Dark Panther o Flair Scarab Esta no me acuerdo si es para Jaden o Jaden Yuvel Pero la siguiente está un poco claro que es para Jaden Yuvel Los dos espíritus Activa uno de los siguientes efectos dependiendo de tu campo actualmente Puedes usar esta habilidad dos veces por duelo Si tienes a héroe elemental Neos en el campo pero no a Yuvel Convoca desde tu deck un Yuvel en posición de ataque Si tienes a Yuvel en el campo pero no a héroe elemental Neos Convoca desde tu deck un héroe elemental Neos al campo en posición de ataque Y si tienes a los dos en el campo o ninguno en el campo Convoca desde tu deck uno de estos dos al azar en posición de ataque Si tienes a los dos puedes sacar a un tercero Y puedes elegir entre cualquiera de los dos O si no tienes a ninguno también puedes sacar a uno de ellos Y luego como lo puedes usar dos veces por duelo puedes sacar a los dos Así que creo que está bien la habilidad para poder hacer la fusión de Wiseman O bueno, más bien para convocar a Wiseman porque creo que no es una fusión Es un monstruo de efecto Y este posiblemente sea la habilidad que nos den para el siguiente evento de Jaden Yuvel Bueno, hasta aquí las filtraciones Díganme ustedes en los comentarios que es lo que opinan acerca de toda esta información Por mi parte eso era todo Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden también compartirlo con sus amigos Para que sepan que es lo que se viene al juego en un futuro Nos vemos en la próxima, bye bye